Oigan, pero para que en este verano sepa que ponerse, cheques estos trajes de baño. ¡Quiero ver, quiero ver! Son los trajes de baño más cotizados para el verano del 2012. Grandes artistas ya los están usando. Este año le acabo de entregar tres piezas a Jennifer Lopez. Acabo de hablar con Playboy Mansion, me quieren que haga Grammy Party. Para esta diseñadora mexicana, estar a la vanguardia en la moda es lo más importante. Y es por eso que se ha ganado un lugar privilegiado entre las grandes celebridades. Uno se puede mover a gusto sin que se anden saliendo las cosas por acá. Y aquí abajo, donde son, entre medio de tus piernas, ¿no tienes miedo de que te vaya a ir? No, 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 para nada. Aunque sí está un poquito incómodo más por abajo, pero no hay ningún problema. Y para que tengan una idea de lo caliente que estará este verano, aquí los dejo con estas imágenes. Para en vivo, Nixon Hernández. ¡Chau! ¡Chau! Oigan, un saludo para Karina Copado. Voy a hacer un photoshop y me voy a poner esos trajes de baño, amigo. Bien. ¡Vamos a una pausa y regresamos! Está todo bien babado. Esto es en vivo. Esto es en vivo.